Estos son los indicadores económicos para el 28 de agosto de 2017. El café es de un dólar con 29 centavos. El pimentón tiene un precio en las tiendas de barrio de 3.000 pesos el kilo, el plátano por unidad 600 pesos, la maracuyá 3.200 pesos el kilo, el ñame 1.000 pesos el kilo, el litro de leche 2.500 pesos, el azúcar 2.700 pesos el kilo y la yuca 1.800 pesos el kilo.